El Departamento de Administración y Educación Municipal, DAEN, tiene como misión velar por el cumplimiento de la correcta y efectiva aplicación de las políticas educacionales en cada uno de los establecimientos de la comuna. Durante el año 2018, la matrícula de los alumnos fue de 1.045, con un indicador de vulnerabilidad del 90%, con 131 docentes incluidos, los directivos, y 65 no docentes, incluidos los psicólogos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales. En lo que respecta a los logros académicos, en la prueba CINCE de cuartos básicos hubo resultados efectivos tanto en lenguaje como en matemáticas, con 254 y 231 puntos respectivamente. En los octavos básicos, con 239, 245 y 253 puntos en lenguaje, matemáticas e historia respectivamente. El CINCE de segundos medios, los resultados fueron de 255, 227 y 243 puntos en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales respectivamente. Durante el año 2018, tuvimos dos establecimientos con excelencia académica, la Escuela EMA Lobos Reyes con un 60% y la Escuela Independencia con un 100%. En la prueba de selección universitaria PSU el año 2018, los resultados fueron plenamente satisfactorios para el Colegio Panquehue, ya que se superaron las expectativas de los resultados, pues 12 alumnos y alumnas pudieron postular a universidades tradicionales, de las cuales 12 de ellos superó los 600 puntos ponderados y 4 de los 500, obteniendo reconocimiento por los mejores promedios regionales PSU 2018 y ubicándose entre las 20 comunas a nivel nacional con mejor promedio PSU. Como política de la Administración del Alcalde Luis Pradenas Morán, el DAEN ejecutó durante el año 2018 una serie de acciones educacionales vinculadas en programas de escuela, destacándose en proyectos de robótica de programación, campamentos recreativos de verano, escuelas de verano, giras pedagógicas, campeonatos de bandas, acompañamiento y acceso a la educación superior, Yo Elijo Mi PC, Plan Nacional de Formación Ciudadana, Programa de Equidad de Género, Habilidades para la Vida, entre otros. En lo que se refiere al programa Yo Vivo, se trata de una iniciativa del alcalde Luis Pradenas, ejecutada del año 2009, cuyo objetivo es hacerse cargo de los niños y adultos con capacidades diferentes, opera bajo la Administración del DAEN, con una atención de 15 menores y adultos, con una inversión anual de 17.957.508 pesos, donde se considera una fonaudióloga y una monitora. Asimismo, por mandato del alcalde Luis Pradenas, el DAEN continuó posicionando a la Orquesta Infanto-Juvenil con la participación de alumnos de distintas escuelas de Panquehue y monitores, a cargo de la concertista en música Bárbara Romero Salinas. En relación a los Jardines Salacuna, vía transferencia de fondos VTF, que corresponde a los Enanitos del Bosque y Tipitín, se cuenta con 23 funcionarias, entre educadoras y auxiliares de párvulo, y una matrícula de 127 párvulos. La inversión y manejo de recursos de este departamento durante el año 2018, se desglosa de la siguiente manera. Por concepto de subvención normal de integración, SEP, mantenimiento y pro-retención, el DAEN recibió recurso por un total de 1.613.334.823 pesos. Bono de reconocimiento profesional que reciben los docentes con títulos profesional y mención fue de 346.656.288 pesos. La asignación de tramo y de alumnos prioritarios fue de 216.004.524 pesos. Asignación de excelencia y desempeño difícil, 73.208.582 pesos. Recuperación de licencias médicas, 107.843.446 pesos. Aporte que realiza el municipio de Panquegua y Aldain durante el año 2018 fue de 89.631.200 pesos. Recursos recibidos por intermedio del FAED, 290.501.100 pesos. Transporte rural, 6 millones de pesos. Ingresos por intermedio de la Junji, 224.335.948 pesos. El presupuesto inicial fue de 2.649.384.512 pesos. Y el presupuesto vigente alcanzó los 2.996.494.365 pesos. Con un aumento de 347.109.853 pesos. Lo que representa un aumento de 113%. En los gastos de vengado se puede informar lo siguiente. Remuneraciones, 2.655.936.101 pesos. Bienes y servicio de consumo, 273.041.671 pesos. Y servicio a la deuda, 43.123.076 pesos. Remuneraciones, 2.655.936.106 pesos. Remuneraciones, 2.655.936.106 pesos. Gracias por ver el video.